Fui a ese programa y comenzaron a decir, no, mira, si no se portan bien, le vamos a poner un letrero, día de la visita, le vamos a llamar, que son tecatas sucias, que son... No, barbaridades. Y yo me recuerdo que yo me paré y yo me enojé bien grueso con el director de ese lugar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no necesito que tú me sientes a mí en una silla y me diga lo que ya yo sé que yo soy. Y lo mandé por un tubo y le dije unas cosas más que ya no puedo repetir, ni modo. Comenzamos a caminar por la calle de Bayamón en Puerto Rico y de repente vi un edificio que se llamaba Reto a la Juventud, que era Teen Challenge de David Wilkerson. Me recuerdo que volteé con mi hermana y con mi amiga, que estábamos juntas ese día y le dije, oye, Carlos, no más que no le llamamos Carlos, le llamamos por un apodo que no lo puedo decir porque si oye, tecatas, me mata. Yo le dije, oye, Carlos está aquí, vamos a visitarlo. Ese día mi esposo, que no era mi esposo, nos recibió y preguntamos por Carlos y nos dijo que Carlos nos daba, que podíamos regresar el próximo día. Y me recuerdo que llegó el domingo y yo le dije a mi hermana y a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a visitar a Carlos. Y fuimos. Y había un servicio, había como 100 hombres con tatuajes y bien feos. Y yo decía, wow. Y estaban teniendo un servicio, estaban cantando. Y ¿sabes? Los puertorriqueños, nosotros somos bien alborotosos. Nos gusta la conga y los timbales y las claves y las campanas. Y estaban cantando todos esos chavos. Y estaban cantando una canción, Cristo rompe las cadenas. Y me recuerdo que, que yo y mi hermana y mi amiga estábamos bailando salsa porque la música estaba a todo dar. Pero después de que se terminó todo, yo me recuerdo que Carlos vino donde nosotros y comenzó a hablar, y comenzó a decir, no, como Cristo rompió las ataduras de la drogación, como Él era un hombre nuevo y como ya no era el mismo que era. Cuando nosotros lo conocíamos en la calle, yo nomás lo estaba mirando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te lavaron el coco aquí. Y él tiene una sonrisa bien bonita, el papá de este chavo. Y se sonrió conmigo y me dijo unas palabras que yo nunca en mi vida he oído. Me dijo, Ada, Cristo puede cambiar tu vida y Cristo te ama. Antes de irnos de ese lugar, después de la visita, yo me recuerdo que Joe vino donde nosotros y nos dijo, mira, estamos tratando de abrir un programa, ¿por qué no pone su nombre en esta lista? Y la vamos a llamar ya que tengamos el programa. Yo miré a mi hermana, yo miré a mi amiga y yo le dije, no tenemos nada que perder. Puse mi nombre, como a los tres meses, me llama Joe y nos dice que ya está el programa de mujeres. Y yo me recuerdo que cuando yo entré a ese lugar, yo le dije a la consejera, ¿qué clase de medicina me van a dar o pastilla para quebrar el vicio? Y me dijeron, nada. Yo dije, ¿cómo que nada? En ese tiempo yo tenía un vicio más o menos de 300, 400 dólares al día. Me dijeron, no te vamos a dar nada, ni metadona, nada, ni pastilla para que nada. Bueno, pues, ¿qué van a dar? Dijo, vamos a orar por ti. Yo dije, ¿y qué clase de droga es esa? Le vamos a pedirle a Dios que te ayude para tú quebrar el vicio. Y yo dije, mira, el tecato es la persona más cobarde para quebrar el vicio. Yo le dije, mira, en el momento que yo siento un escalofrío o moquillo saliendo, yo me largo de aquí. Porque son unos dolores bastante horribles, te duelen los huesos, no, 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 como un flu, pero como 50 mil veces peor. Yo dije, no, en el momento que yo sienta algo, yo me largo. Y ella me dijo, dale a Dios una oportunidad. Me recuerdo que ese día oraron por nosotros, y de veras, de veras no pasé nada físico, nada. No más que la mente estaba dañada, porque todos los días me quería ir, esa misma noche me quería ir. Y yo me quedé en ese lugar, porque me dijeron que Dios podía hacer la diferencia en mi vida, que Dios podía cambiar totalmente mi vida. Y yo dije, yo me recuerdo que un día, mientras yo estaba en ese lugar, yo le dije a Dios, Dios, si de veras tú existes, tú tienes que cambiar esta porquería de vida que tengo. Y Dios comenzó a cambiar mi vida. Dios me dio un corazón nuevo. Cuando pasé por el programa y terminé, me quedé ahí, yo decía entre mí, wow, yo quisiera casarme. Pero qué hombre me va a mirar a mí, pues que sepa todo el rollo de mi vida. Y especialmente un hombre latino. Olvídate. No hay esperanza. Pero Dios tenía alguien bien especial para mí. Luego yo se declaró, y yo le dije que estaba loco, que no me caía bien. No me gustaba, para nada me gustaba. Siempre estaba diciendo chistes, siempre se estaba riendo. Y yo decía, qué onda con este cuate, o sea, se le quedó el toque de la moto, qué onda. Pero así como es él, así lo conocí. O sea, que todavía hay esperanza, ¿verdad? Que Dios pueda hacer algo en su vida. Y un día, en la iglesia donde nosotros íbamos, los hombres se sentaban aquí, las mujeres aquí, como Joe dice. En esa iglesia no había esperanza para el matrimonio. Y me pasó una notita, y me dijo, agosto 5, nos casamos. Yo dije, wow. Luego pasó otra vez y me dio otra notita. A las 2 de la tarde, vale más que esté ahí a tiempo, y trae toda la lana que tenga. Yo no tenía lana. Y aquí estamos. Pero antes de casarnos, yo me recuerdo que yo le dije a Joe, sabes que Joe, yo no te puedo dar hijos. Así que olvídate de eso. Cuando estaba en la calle, en Nueva York, 5 hombres negros americanos me brincaron encima, porque en ese tiempo estaba vendiendo heroína. Y me dieron una paliza con un bate. Casi, casi me dejan muerta. Lo bueno es que había un carro que venía y echó las luces, si no me hubieran matado. Y por esa paliza me tuvieron que quitar mi riñón, y tuve complicaciones. Y me recuerdo que el doctor me dijo, mira, si algún día tú compones tu vida, porque ellos sabían que yo era drogadicta, nunca vas a tener hijo. Le dije, está bien. Y pues antes de casarnos, yo le dije a Joe, yo no te puedo dar hijos. Pero como ya llevaba en esto un poco más, yo apenas estaba arrancando, él ya llevaba como 5, 3 años en el Señor, así que era un hombre de fe. Y me recuerdo que me decía, ten fe. Y yo decía, está loco. Y yo dije, eso de Vietnam, como que todavía le quedó algo. Porque yo sabía que yo no podía tener hijos. Nos casamos y después del año me comenzó a dar las cochinadas esas que le da a las mujeres. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo las mujeres pueden tener más de dos hijos. No, 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 no. Yo me la vi bien mal. Y fui al doctor y él me dijo, oye, que está embarazada. Y yo dije, ¿cómo? Él me dijo, ¿cómo tú sabes? Pero está embarazada. Ya le dije a Joe y nació Mónica y luego Joe me dijo, ¿otra vez? Porque los hombres son en la estufa de gas, ¿se recuerdan? Esos cuatros están dispuestos donde quiera y a cualquier hora. Y pues yo no quería, de veras, yo no quería otro porque yo me la vi muy mal para Mónica. Los nueve meses casi en cama, todos los días vomitando. No, 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 qué feo. Y pues tuvimos a Efraín. Lo que es imposible para ti en esta mañana, para Dios es posible. Porque tú estás viendo una mujer que todo el mundo dijo, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a ser una adicta. Tú siempre vas a ser una prostituta. Tú siempre vas a ser una lesbiana. Nadie me daba esperanza. ¿Qué será lo imposible para ti? ¿Sabe? Este, este, este hombre en este paisaje que leemos, Dios le hizo una pregunta tan sencilla. ¿Quieres ser sano? Fue la pregunta que Dios me hizo a mí cuando yo entré a ese centro de rehabilitación. Todos los días me quería ir. Cada vez que venía un predicador a predicar, decía, no, que yo era adicto por 10 años. Y este, y Dios cambió mi vida. Y ya le llevo sirviendo al Señor 20 años. Y yo decía, wow. Yo apenas llevo aquí dos días y no sé si la voy a hacer mañana. Pero han pasado 34 años y aquí estoy. Que tremendo que la mujer del flujo de sangre estuvo enferma ¿cuántos años? 12 años. Fue suficientemente mucho.